No tengo tiempo pa' l'embar Estoy haciendo e' intentar No tengo tiempo pa' llenar Es lo mejor, es lo mejor Yo metido en el estudio Lo mío que es lo tuyo Ay, yo siempre brillo fluyo Hola, eres solo mi culo Pero yo ya no soy tuyo Independiente, el masturro Desde los trepes del muro Entra mi futuro Aquí andamos y no andas, mamá Ratas, gramos Aquí andamos y no andas, mamá Ratas, gramos Aquí andamos y no andas, mamá Aquí andamos y no andas, mamá Ratas, gramos Ratas, gramos Gracias por ver el video.